Hola amigos, bienvenidos a su canal este hoy, el canal de los famosos. Yadira Carrillo defiende a Juan Collado de las acusaciones de infidelidad que le hace su ex Leticia Calderón. Leticia Calderón hizo algunas declaraciones en las cuales reveló que su ex esposo Juan Collado le había sido infiel varias veces. A Yadira Carrillo no le cayeron nada bien sus palabras y no entiende la razón de los ataques de Leticia hacia su pareja y no dudó en defenderlo. Siempre van a haber personas que van a querer lastimar. Así ha sido desde hace 12 años, cuando inició su romance con Collado. Estoy acostumbrada, dijo Yadira Carrillo al programa mexicano de televisión Ventaneando. No me lastiman porque los tomo de quien viene. Yadira recalcó que su romance con Juan Collado inició mucho después que él y Leticia terminaran su relación. Por lo tanto, no entiende por qué ella insiste en atacarlos aludiendo a la infidelidad de Juan. Pasó muchísimo tiempo luego de que Juan terminara con Leticia. Por eso no entiendo por qué cuando empecé a andar con él se mencionó todo esto. No sé hasta la fecha que alguien me lo explique. No sé si fue cosa de quién. Le preguntaron a Yadira si estaría dispuesta a tener una tregua con Leticia, a lo que ella confirmó que siempre ha tenido un trato cordial y amable con Leticia. Así que no es necesario la tregua cuando no hay conflicto. Siempre que la veo, a Leticia Calderón, cuando falleció la abuelita de Juan y todo esto. La abrazo y le digo, ¿cómo estás? Tus niños están preciosos. Eres una mamá preciosa. Te admiro, te felicito. Si necesitas algo, cuentas con nosotros siempre. Mi casa es tu casa. Cuentas conmigo. Yadira Carrillo renovó sus votos matrimoniales con Juan Collado al interior de la prisión donde ahora está recluido por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Me volví a casar con él. Aquí dentro, en la cárcel, reveló. ¿Cuándo entró aquí? Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos.